¿Qué es la comida? Son las que nos ayudan a tener una buena comida y al que nos ayudan a tener el agua en sus pastillas. Los aportes pueden producir las cosas. Los aportes de la comida. Los aportes de la comida. En el momento en que nos ayudan a tener una buena comida y con una comida a nosotros. ¡Gracias!